infinitas bendiciones amada comunidad Anamkara hoy tenemos un mensaje el mensaje del día de hoy es del arcángel miguel y es para ti recuerda que los mensajes los leo de libros yo no canalizo gracias por ser gracias por estar busca tu lugar cómodo tu rincón de luz tu espacio sagrado para meditar para realizar las oraciones y los decretos y en ese lugar comienza a respirar y a relajarte recuerda lo que se nos pide el maestro jesús lo dijo y lo dice la biblia que tengamos tiempo tiempo para los arcángeles para dios para los ángeles para los seres de luz tenemos que hacernos un tiempo y estar tranquilos y tranquilas respiramos profundamente y exhalamos luego por la boca y soltamos nuevamente respiramos por la nariz profundamente y sueltas por la boca despacio con tranquilidad sin prisa y en la próxima inhalación siente como todo ese aire limpio te purifica purifica tu cuerpo mental tu cuerpo físico tu cuerpo emocional y al exhalar suelta preocupaciones tensiones nervios y si quieres vuelve a inhalar y a exhalar te dejo un espacio quiero que estés relajado relajada y te doy las gracias por tu like para que este vídeo sea visto en la plataforma de youtube hacia el algoritmo con los like que me das con el compartir así que tu like para mí es muy importante gracias te doy las gracias gracias también por las donaciones muchísimas gracias me estás ayudando mucho respiro ahora yo y suelto mis hombros arcángel miguel nos dice no importa las batallas que hayas tenido que luchar que atravesar porque para nadie está siendo fácil el camino este camino aunque si bien es cierto que algunos han tenido que luchar en batallas muy duras quiero que sepas que yo estoy a tu lado que yo estoy luchando contigo cada día a cada momento que siempre me tienes a tu lado y que hoy quiero que sepas que saldrás victorioso victoriosa de todas estas batallas y pruebas confía en mí y confía en tus fuerzas y en tu grandeza porque sueles empequeñecerte sin embargo eres fortaleza pura porque dios está en ti dios es fuerza dios es voluntad recuerda que tu alma te ayuda a recordar lo poderoso poderosa que eres piensa en cada prueba que has enfrentado y que has atravesado reflexiona también en cada enseñanza que te ha dejado y es más fácil poderlas recoger cuando te paras a observar a mirar e intentar ver que tienes que aprender de cada prueba que se manifiesta en tu vida cuando reconoces la enseñanza que las pruebas te traen automáticamente esa prueba desaparece de tu camino por completo todas las batallas vividas no deben convertirse en algo realmente que no eres todos los seres humanos van a atravesar batallas van a tener tiempos difíciles y tiempos fáciles pero tú eres un ser consciente tienes conciencia y sabes ciertamente que esta vida no es fácil y vas a tener dificultades que atravesar quiero que sepas que estoy contigo y que cuando me llames estaré aún más presente te recuerdo también que tu responsabilidad es ser feliz y te lo debes de permitir porque tú vales mucho Dios te considera así como hijo o hija de él y tú tienes que admitir que tú eres un ser pleno y feliz y debes permitir aunque te cueste ver un motivo para ello recuerda que el motivo importante eres tú pues la felicidad ya sabes que es el estado latente de tu alma y sólo podrás conseguir felicidad si verdaderamente te lo propones recuerda cómo te lo vas a proponer te lo recuerdo yo en pensamientos en acciones en agradecer en ser generoso contigo y con los demás en sonreír y siempre siempre la gratitud recuerda invocarme en el nombre de Dios y recuerda que allí estaré a cada momento de tu vida cuando tú requieras mi presencia de igual forma yo estoy contigo en silencio esperando que veas mis señales recuerda cada día liberarte cortar y liberar contratos de esta vida o de vidas pasadas relacionadas con pobreza con tristeza sufrimiento maltrato y abuso sanando tus relaciones y despertando tu luz interior sanando y limpiando por eso yo te entrego mi espada azul flamígera me gustaría que me permitieras a mí usarla contigo para cortar y liberar apegos ataduras con personas con adicciones con cargas con karmas con votos o contratos que se están generando en ti en forma de dolor y sufrimiento y puedes decir corto y libero corto y libero corto y libero y en el nombre del amado yo soy el que yo soy invocarme a mí arcángel miguel te invocamos con amor a ti arcángel miguel arcángel miguel abro mi corazón mi alma mi vida y te recibo hoy con mucho amor arcángel miguel asisteme 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 respira profundo anamkara y al exhalar suelta y deja ir arcángel miguel nos habla acerca de los estímulos te dice que estás recibiendo las señales que serán como pequeños estímulos que te ayudarán a reconducir y canalizar tus pasos hacia el camino correcto con las personas correctas con las situaciones indicadas y correctas para lograr así avances en tu vida pero que para ti son muy importantes y determinantes comienza hoy mismo a explorar cosas nuevas ideas nuevas soltando todos los obstáculos y todo el pasado cualquier situación traumática que hayas tenido o que tengas en este momento quiero que las sueltes y que confíes en mí te pido que te expreses en forma correcta que pienses en forma correcta y que te vincules en forma correcta siempre en positivo y con amor te recuerdo las leyes universales y quiero que las apliques quiero que cultives en ti tu propia inteligencia tu propia potencia tu propia voluntad y fuerza y ahora realizamos juntos y juntas una oración damos las gracias al arcángel miguel por acompañarnos y por este mensaje amén repite después de mí conmigo o en pensamiento amado arcángel miguel gracias por darle a mi corazón la serenidad necesaria como para poder discernir sin el peso de las emociones sobre esas cuestiones que son vitales para mí en este momento actual de mi vida gracias por tu amparo gracias por iluminar con tu luz mis sombras gracias por ayudarme a disiparlas gracias por poner en mi camino los recursos que necesito en el momento en que los necesito y gracias por incentivar que mi inteligencia se potencia y que mi comprensión se expanda y mi capacidad de asimilar conocimiento aumente te quedas hasta el final como siempre te pido para sellar este mensaje y esta oración juntos y juntas sellamos con este gran poder diciendo arcángel miguel atrás arcángel miguel adelante arcángel miguel a la derecha arcángel miguel a la izquierda arcángel miguel arriba arcángel miguel abajo arcángel miguel en mis pensamientos arcángel miguel en mis sentimientos arcángel miguel en mi cuerpo arcángel miguel en mi vida arcángel miguel guiando mis pasos así es así es hecho está un saludo Gracias.